En primer lugar, les voy a platicar brevemente de algunos antecedentes de por qué le estamos apostando a esto y algunas acciones que ha realizado la Secretaría de la Función Pública. Como saben, esta dependencia es quien lleva la vinculación hacia el sector privado y la sociedad civil en la materia que nos ocupa de prevención y combate a la corrupción. En el punto número dos, presentaré algunos ejemplos o proyectos que hoy día se están llevando a cabo en México, tanto desde el sector privado, social o incluso desde la academia. En el punto número tres, ya les platicaré a detalle en qué consisten esas acciones y finalmente algunos retos que en una primera etapa hemos identificado y que son fundamentales para que esta estrategia tenga éxito. Los antecedentes. Bueno, primero hay que preguntarnos por qué integridad empresarial y esto creo que ya lo tenemos muchos aquí en la mesa, lo tenemos claro. Primero, se trata de establecer que las reglas sean claras, que la aplicación de los valores y principios en la actuación no sólo esté en el sector público, sino también en las organizaciones productivas, en el sector privado, que las reglas sean claras y todos nos conduzcamos bajo los mismos criterios. Otro argumento también es reconocer que las empresas hoy día no son únicamente unidades productivas, son actores importantes, líderes, que tienen una gran repercusión en la sociedad y en el comportamiento de los individuos. Son ejemplos a seguir en algunas comunidades, en algunas localidades o regiones del país y por lo mismo hay que involucrarlas en esta lucha que nos une a todos. Y finalmente, bueno, la corrupción es algo que ya sabemos, es algo con corresponsabilidad en el que participan dos o más actores y por lo mismo todos debemos intervenir en su prevención y combate. Algunas acciones que se han llevado a cabo en años pasados, años anteriores del gobierno mexicano, bueno, parten de dos programas, el Programa Especial de Mejora de la Gestión y el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. Hay una serie de políticas que se implementaron en los distintos tramos, desde la prevención, control y sanción, pero nos vamos a enfocar en los que están en negritas y bueno, que corresponde a la política de contrataciones públicas en la parte de abajo, con la cual detonamos y lanzamos la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, un ambicioso programa de cultura de la legalidad en el cual capacitamos tanto a servidores públicos como a diversos organismos empresariales y desde el tramo de control y de sanción hemos fortalecido los mecanismos para la presentación de quejas y denuncias y desde luego en atención a algunas recomendaciones tanto de la UNCAC como de esta misma convención, bueno, hemos implementado mecanismos que nos permiten proteger a los propios denunciantes. Ahora, ¿qué iniciativas hemos identificado? El año pasado fue un punto de quiebre también en el gobierno mexicano, hubo cambio de administración y nos dimos cuenta que ya habían, como señalaba incluso el día de ayer nuestra compañera de PASI, hay muchas iniciativas ya hoy día llevándose a cabo y sí consideramos que era un momento de detenernos, reflexionar, identificar cuáles eran las mejores prácticas, articularlas y vehicularlas hacia el sector privado. Casi todas las iniciativas son buenas, desde luego, pero habría que poner un poco de orden. Algunas que ya hemos identificado y que consideramos están teniendo éxito son algunos proyectos con UNODC, concretamente el proyecto global GLOX 30 y GLOX 32, que ahorita les voy a platicar rápidamente de qué consisten. Algunas iniciativas también que traemos con el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, establecer un código de ética para todo el sector privado, talleres de capacitación, un índice de transparencia en sustentabilidad corporativa que nos permite identificar algunas cuestiones sobre gobernanza, toma de decisiones y cultura organizacional al interior de las corporaciones. Este lo diseña y lo publica una organización de la sociedad civil con apoyo de la academia. Existe también un distintivo de empresas socialmente responsable por el Centro Mexicano de la Filantropía, algunos proyectos con Pacto Mundial de Naciones Unidas, y bueno, traemos también ahí una serie de programas de trabajo con International Chamber of Commerce, Capítulo México, o la Cámara Internacional de Comercio. Les voy a platicar muy brevemente en qué consisten los proyectos con UNODC, porque nos permitieron obtener una serie de hallazgos a partir de los cuales rediseñamos la manera de cómo acercarnos al sector privado nuevamente. GLOX 32 trata de, como aquí lo dice, asociación público-privada para la probidad en la contratación pública. ¿Y por qué hay que enfocarnos tanto en la contratación pública? El año pasado una organización de la sociedad civil publicó un estudio en el cual se sugería que las contrataciones públicas del gobierno de México podrían implicar entre el 10 y el 20% del PIB, y en ocasiones el 50% del gasto público. Entonces, estamos de acuerdo en que hay mucho contenido donde acercarnos ahí, y muchas áreas son nichos de oportunidad para la corrupción. Entonces, sí teníamos que fortalecer esta área. Y bueno, aquí la ley anticorrupción en contrataciones públicas ha jugado un papel fundamental. Hemos hecho para este proyecto, como para GLOX 32, tres acciones relevantes, que son primero, la revisión de nuestra legislación, segundo, realizar una encuesta, tanto en el sector público como privado, para saber si la ley se aplica realmente. Y en el punto número tres, la acción general es realizar e implementar programas de capacitación que nos permitan retroalimentar las políticas que están en curso. GLOX 32 consiste en generar incentivos para que las empresas fortalezcan su control interno y eventualmente promuevan programas de integridad. Ahora, quisiera que revisáramos estos hallazgos, como les decía, nos permitieron tomar decisiones y redireccionar esta estrategia. Hoy día, la cooperación entre el sector público y el sector privado se sigue dando por excepción o de manera marginal. Con el dato que les platicaba sobre las contrataciones públicas, bueno, el sector privado no se acerca al sector público, sino es para venderle. Entonces, es una relación de manera marginal. Asimismo, no existe la suficiente confianza en las autoridades como para que las empresas fortalezcan la cultura de la denuncia y de la prevención, y sobre todo para que incentiven a sus trabajadores a que se presenten ante las autoridades correspondientes. Entonces, se limitan a sancionar internamente, y lo que diría el bullet número tres, el tercer bullet, es que prefieren hacer eso y salvaguardar su imagen, que no se les vea involucrada en casos de corrupción, que en el contexto internacional hasta se pueden ver afectadas. Pero eso consiste en, por cierta falta de confianza que existe en las autoridades. En el cuarto bullet, lo que sí se identifica es que sí se están aplicando algunos criterios para publicidad, transparencia de información y para involucrar a la sociedad cada vez más, a través de fundaciones en la toma de decisiones de las empresas, pero por el contrario, todavía existe y es necesario fortalecer la protección del denunciante e incentivar los mecanismos de denuncia. Otra línea que se obtiene de este hallazgo, tras el diagnóstico, es todavía hay muchas empresas que se coluden, algunas que son inexistentes o nada más se crean, como lo decía nuestro compañero, si no me equivoco, del Banco Mundial ayer, se crean en diez minutos, participan en una licitación y desaparecen, y esto entorpece los procedimientos de contratación, pero también tiene un alto daño para el patrimonio, para el patrimonio público. Con estos hallazgos, con el antecedente que ya veníamos generando y con la serie de iniciativas que se encuentran en el país, lo que hacemos ahora es identificar las buenas prácticas, coordinarlas y tener una nueva relación con el sector privado a través de una serie de convenios de colaboración y de los instrumentos que ahorita les voy a presentar, para llevar todas estas iniciativas y ellos puedan identificar cuáles les acomoda mejor para atender el mismo objetivo. Las atribuciones de esta Secretaría, de la Secretaría de la Función Pública, no tienen que ver, no tienen por qué regular el sector privado ni el mercado, pero sí creemos que tiene una gran responsabilidad en coordinar estas acciones y llevarlas a las organizaciones privadas. Entonces el objetivo de nuestra estrategia en esta ocasión es fortalecer la coordinación de acciones con el sector privado y la sociedad civil para fomentar su cooperación en la adopción de la cultura de la legalidad, por un lado, y en la inhibición de la corrupción. Tenemos dos líneas generales. Por una parte, promover incentivos para que las compañías establezcan mecanismos de autorregulación y reporten incidentes de corrupción. Y la otra línea es identificar y atender necesidades de capacitación, es decir, mejora continua a partir de los vacíos legales que existan o los nichos de corrupción que ellos consideren se deben atender. Es claro que atendemos a un marco normativo que ya conocemos, las convenciones internacionales anticorrupción, principalmente la que nos convoca a este comité, así como la de la OCDE y la de la ONU. También contamos con un Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y una serie de leyes de responsabilidad del servidor público, de adquisiciones y de obra pública. Pero para esta estrategia nos estamos enfocando más en dos instrumentos, en la Ley Federal Anticorrupción, como les comentaba, y en el programa para un gobierno cercano y moderno. La Ley Anticorrupción establece las responsabilidades y sanciones tanto para nacionales como extranjeros por cometer infracciones que tengan que ver con las contrataciones públicas o con transacciones comerciales internacionales. Se puede aplicar a personas físicas o a personas morales, independientemente que pueda haber una situación de carácter penal en la que se da parte a la autoridad correspondiente, que sería la Procuraduría General de la República. Esta ley nos permite regular el procedimiento desde la promoción de la denuncia, la integración del expediente, la investigación, el procedimiento y la sanción. Y un punto donde le damos mucha oportunidad es el artículo 33, donde se promueven mecanismos de autorregulación. Le da la facultad a la Secretaría de la Función Pública para que suscriba convenios con organismos empresariales para promover programas de integridad o mejorar sus mecanismos de control interno. Hoy día tenemos aproximadamente casi ya 15 convenios de colaboración con diferentes organismos empresariales. Es una estrategia de mediano plazo, desde luego, pero creo que como un inicio estamos retomando la relación con la iniciativa privada y estamos seguros que nos va a dar resultado en el mediano plazo. Por otra parte, este es nuestro programa para un gobierno cercano y moderno. El presidente Enrique Peña Nieto nos instruyó que incluyéramos una serie de estrategias y líneas de acción en las que se involucra estos nuevos actores en la prevención y el combate a la corrupción. Y bueno, tenemos dos líneas de acción. Una, fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas y promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza. Hay una serie de acciones. Hoy día estamos realizando un estudio que se publicará a principios de noviembre. Un diagnóstico, un estudio que hicimos en todo el gobierno federal sobre cuáles son los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan, cuáles son las organizaciones con las que interactúan y dónde creen desde la opinión de los ciudadanos, donde se debe involucrar más con el sector público en la toma de decisiones, en el diseño de políticas públicas, en fin. Esos serían los instrumentos. Bueno, las actividades que estaremos desarrollando en los próximos años tienen que ver con el desarrollo de materiales, el desarrollo de investigación, generación de mecanismos de autorregulación, fortalecimiento de mecanismos de denuncia y de asesoría legal, difusión de herramientas y sobre todo, eventualmente, generar la institucionalidad de estos procesos. Que ya no sea una iniciativa del gobierno tener que incentivar a las empresas a que denuncien, sino que ellos adopten una propia cultura y sean ellas las que también promuevan este esfuerzo. Bueno, este es un calendario, como verán, les digo, es de mediano plazo, nada es tan inmediato como quisiéramos, pero esta es la línea en la que trabajaremos en los próximos años y yo espero que en una siguiente reunión tener la oportunidad de poder transmitirles los primeros resultados que ya estemos obteniendo de esto. Finalmente, hemos detectado tres retos y a la vez oportunidades. El primero es que estamos formando una sociedad en la que existan reglas para todos, sean claras, pero no solo necesitan estar ahí las reglas, tenemos que hacer un esfuerzo doble para que exista su exacta, se garantice su exacta aplicación. Es la única manera en la que vamos a construir la confianza entre todos los sectores. Las leyes ahí están, pero si no se aplican, no sirven de nada. El segundo reto es que la pequeña y mediana empresa ocupa un amplio sector de la población, no podemos dirigir únicamente este tipo de políticas a los grandes corporativos, porque ellos realmente cuentan con mucha tecnología y con muchos recursos, con muchos mecanismos, mucha capacitación y están muy avanzados en el tema, pero el grueso del sector empresarial en México se encuentra en la pequeña y mediana empresa. Tenemos que orientar los esfuerzos cada vez hacia las pequeñas empresas y eventualmente a las personas físicas o a los individuos que tienen actividad empresarial. Y un tercer reto es que tampoco basta con tener esta serie de políticas en el gobierno federal, en el ámbito federal, si en la mayor parte de las ocasiones la corrupción se identifica en los gobiernos municipales o en los gobiernos estatales. Tenemos que trasladar este tipo de iniciativas a otros órdenes de gobierno. Eso sería todo. Y si hubieran dudas, comentarios, con mucho gusto las atendemos. Gracias. Muchas gracias al representante de México. Si hubiera alguna pregunta, algún pedido de información adicional, sí, por favor, Venezuela. Buenos días, estimados colegas, señora presidenta. Agradecerle al señor Jaime, que es herido la presentación. Y una inquietud, porque también nosotros en Venezuela hemos querido tomar algunos de los modelos de buenas prácticas que se han presentado acá. Tenemos la parte de Brasil, donde incluso participamos allí mismo con un grupo empresarial que si bien no estuvo acá en la OEA, tiene un buen trabajo en Brasil en esa materia. Quisiera saber alguna de las experiencias de esos convenios de autorregulación con empresas. ¿A qué han estado dirigidos fundamentalmente? A lo mejor ustedes tienen el diagnóstico de los, cuáles son los sitios o las áreas o los temas de mayor corrupción, si es para la situación de contratación, si es para el otorgamiento de fianzas, si es en materia de obras. Es decir, ¿dónde ha sido más factible y si es que la tienen alguna experiencia en materia de esos convenios de autorregulación? México, por favor. Sí, con mucho gusto y muchas gracias por la pregunta, colega. Efectivamente, bueno, algo que nos permitió identificar estos puntos que comenta es el diagnóstico que hicimos conjuntamente con UNODC y nos dimos cuenta dentro de los hallazgos que presentamos que las empresas no incentivan a sus empleados a que denuncien porque desconocen los mecanismos para presentar las denuncias correspondientes, por una parte, y por otra, porque no existe todavía la confianza en que la aplicación de la sanción va a ser efectiva. Lo que hemos hecho es mayor difusión y capacitación para que conozcan cuáles son los mecanismos y de qué manera se puede presentar la denuncia y presentarles algunos casos eventualmente o algunas estadísticas de lo que ya se ha hecho para construir un poco más la confianza y sepan que la aplicación de la ley es real. Eso podría ser desde luego en materia de contratación pública y aquí es un paso que hemos dado con mucho ánimo contamos con un sistema para la contratación que se llama Compranet a partir de la cual existe absoluta transparencia desde que se lanza la convocatoria para la contratación pública hasta que se concluye hasta que se genera la adjudicación del contrato y bueno eso le da mayor certeza a las empresas para saber que las licitaciones públicas están en línea están a la vista de todos y las reglas o el piso está parejo para todos los participantes creo que el problema que ha existido es precisamente mayor comunicación y mayor difusión y promoción de los instrumentos con los que contamos entonces el ejercicio que hacemos a partir del año pasado es generar convenios de colaboración acercamientos talleres y un mayor involucramiento con la sociedad muchas gracias gracias uruguay por favor gracias señora presidenta un poco lo que hacía referencia ayer cuando exponía el distinguido colega de brasil renato en cuanto a las sanciones en la ley la ley federal de 2012 de anticorrupción por las compras estatales que establece una sanción económica fija e inhabilitaciones según bien ahí en el gráfico que usted presentaste el comentario es el siguiente me parece una sanción fija a lo mejor es negocio para la empresa si le sancionan con 9,7 millones de dólares y el negocio es de 500 pero la pregunta es ¿cuáles son las inhabilitaciones? ¿inhabilitan a qué? porque no decía allí con mucho gusto y claro trataré de ampliar un poco más en ese tema efectivamente multas por una parte que pueden ascender a 9,7 millones de dólares según la situación o la infracción que se haya cometido e inhabilitaciones hasta 10 años para que la persona física o moral es decir el individuo que tenga actividad empresarial o la empresa puedan participar en contrataciones públicas podríamos decir bueno pues si el negocio te permite no participar en 10 años pues está está bien ¿no? pero estamos hablando del ámbito civil o administrativo por una parte de la investigación también se tiene que presentar la denuncia correspondiente la empresa deja de participar en la contratación pública hasta por 10 años pero los responsables de la empresa pueden someterse a una situación penal que desde luego está tipificado en el código penal federal entonces tratamos de atender esos dos aspectos no sé si con eso respondemos su pregunta justamente la idea que se me ocurrió que tenía que ser es más gravoso la suspensión por 10 años para contratar con el estado que la multa de 9 millones ¿verdad? a grandes empresas que hacen grandes negocios como compradores o vendedores al estado y la otra pregunta todo esto podremos tener nosotros después las exposiciones porque están muy buenas todas por ahora están muy buenas gracias aceptaciones Colombia gracias señora presidenta también queríamos plantearle una pregunta al delegado de México en relación con las iniciativas que tienen y es que en el foro que nosotros hicimos a principio de año sobre el tema de sector privado si ustedes recuerdan del que les hablamos en la reunión pasada de marzo una de las cosas que se discutió es que las iniciativas con las que contamos no tienen previstos mecanismos de medición que permitan analizar cuáles son los resultados y hacer un seguimiento de cuál era la situación que tenía y cuál es la situación actual digamos con ese con la aplicación de un mecanismo de un instrumento de este tipo entonces en ese marco quería preguntarle al delegado de México si tienen previsto algún mecanismo de evaluación de seguimiento que permita de manera objetiva establecer cuáles son los resultados y efectos de estos instrumentos que buscan que buscan prevenir la corrupción en el sector privado gracias México por favor si muchas gracias Colombia efectivamente por eso nos estamos apoyando en el proyecto que tenemos con GloX 30 y GloX 32 porque previene y eso esperamos ya trabajarlo a principios a finales de este año a principios del siguiente el esquema de monitoreo y evaluación que se aplicará a cada una de las acciones para conocer eventualmente sus resultados estamos en un proceso de construcción hoy día estamos en una etapa de acercamiento con el sector privado tenemos convenios de colaboración pero desde luego de manera conjunta construiremos los mecanismos de evaluación y monitoreo que corresponden if you'll permit me the question relates to and thank you very much for the presentation I have to say that the presentations by the countries and as well as the outside organizations have been very interesting I think very relevant to our work and have stimulated a lot of thinking and ideas for follow-up. It struck me that a lot of the measures that Mexico is undertaking are relevant not only to the goals of MESICIC and the other international instruments that you mentioned, but also to another initiative that was mentioned earlier in the week, the Open Government Partnership Initiative, the OGP, that I know that many of the countries represented around the table are also involved in. And knowing that Mexico is moving into a leadership position of the Open Government Partnership Initiative, I wonder to what extent some of these measures that you're describing were inspired by or that Mexico sees as consistent with the Open Government Partnership Initiative, which the U.S. is also involved in, and we have our own action plan. I also then wanted to share a couple ideas. One is that I know that coincidentally in this building there's something called the Open Government Hub. It's one of the support mechanisms for the Open Government Partnership. It's a center that brings together various organizations that have expertise or interests in open government. And I've wondered, it depends on the interests, of course, of the delegations, if, as a voluntary matter, we could consider including in the agenda of our plenary meeting in March what we used to call a field trip, in other words, just a short visit to that open government hub to hear about their activities and resources for our work, given the complementarity between Open Government Partnership and the Inter-American Convention and the work of Messy Seek. And again, my understanding is it's in the same building. And the other idea, a little bit more general, is just we've also mentioned during the week that the Conference of States Parties of the UN Convention Against Corruption will take place in this hemisphere. It will be hosted wonderfully and graciously by Panama in the end of November. And it strikes me that since the Conference of States Parties of UNCCAC will occur in the Americas, that it would be appropriate to see if there is a moment during the Conference of States Parties to highlight the work of Messy Seek and also perhaps to highlight this Open Government Partnership initiative since I think the Americas constitutes one of the kind of strongest regions of participation in the Open Government Partnership. So that's sort of an open idea, perhaps for further discussion by interested delegates, by Mexico as the upcoming chair of OGP, and of course by Panama. Thank you. Sorry if I went on a little bit long. Jorge. Muchas gracias, Presidenta, y muy buenos días a todos. En relación con los dos comentarios de Robert, del representante de Estados Unidos, sí, al compartir con ustedes alguna información sobre la iniciativa de la Alianza para los Gobiernos Abiertos, como ustedes saben, casi que desde su creación, un poco quizás desde antes, el MESICIC ha venido informalmente, y nosotros como Secretaría Técnica informalmente hemos venido estando en contacto con ellos, hemos venido trabajando en colaboración con ellos. De hecho, en México, tal vez ustedes recuerdan, se realizó un evento sobre el cual informamos aquí, tanto antes como con posterioridad, sobre el tema del gobierno abierto en la región, y que fue un evento realizado en colaboración entre el MESICIC y el gobierno de México, previo a la reunión global que se realizó luego en Brasil, en la cual también participamos. Y desde siempre, dijéramos, ha habido todo un proceso de cooperación con la Alianza para los Gobiernos Abiertos. Recientemente, se nos han acercado parte de la Secretaría de la Alianza para los Gobiernos Abiertos, con una iniciativa de ver cómo formalizamos un poco más la cooperación entre la OEA, dijeron la OEA, MESICIC y la Alianza para los Gobiernos Abiertos. Es algo que esperamos que en los próximos días se pueda formalizar. Estamos hablando como de hacer una suerte de acuerdo, de cooperación, sobre lo cual los mantendríamos a ustedes informados. Pero, como siempre hemos dicho, tiene todo sentido la cooperación entre la Alianza para los Gobiernos Abiertos y el MESICIC, particularmente en esta región, los desarrollos que se han dado en el MESICIC sirven mucho a los estados para sus avances en el marco de la Alianza para los Gobiernos Abiertos y también los desarrollos que se den en ese marco sirven para avanzar en el ámbito de nuestra convención y de nuestro mecanismo de seguimiento de la convención. De manera que eso es algo sobre lo cual esperamos tenerles mayor información en los próximos semanas, meses y, por supuesto, para la próxima reunión esperamos tener mucha más información. En ese mismo campo hay una iniciativa ya no solo de Gobiernos Abiertos, sino hay una iniciativa que han venido promocionando desde los parlamentos, que es un tema de parlamentos abiertos, que también dijéramos que no hacía parte originalmente de la iniciativa para los Gobiernos Abiertos, pero en la cual quienes han venido promoviendo esto y ha sido particularmente liderado desde el Congreso de Chile, pero en el cual han participado parlamentarios de diversos estados aquí presentes, están pensando en llevar una iniciativa en esa materia a la próxima reunión que va a tener la Alianza para los Gobiernos Abiertos en Londres, en octubre, y particularmente en esta región ya ha habido dos o tres reuniones de parlamentarios en la cual uno de los temas que ellos quieren es que haya muchas cooperaciones justo con nuestro mecanismo, porque encuentran que aquí hay unos insumos muy importantes para avanzar en esa materia, desde las recomendaciones que se hacen a los propios parlamentos, porque hay toda una serie de recomendaciones en nuestros informes que tienen que ver con los parlamentos, con decisiones que se deben de tomar en relación con los parlamentos, como recomendaciones que se hacen sobre decisiones que debieran tomar los parlamentos, por ejemplo, la adopción de reformas legislativas o de nuevas leyes. En la última reunión que hubo de ellos, en la cual fuimos invitados a participar, justamente algunos de esos parlamentarios hablaron de que este debiera ser como uno de los insumos, si no el insumo más importante para el trabajo de los parlamentos, los congresos en el tema del parlamento abierto. Luego, ese es otro elemento que quería compartir con ustedes. Lo hemos conversado informalmente con los representantes de México, y por supuesto desde la Secretaría estamos en total disponibilidad a apoyar todo este proceso de cooperación entre MESICIC y la Alianza para los Gobiernos Abiertos, que como ustedes saben tiene todo el sentido. En relación con el segundo tema, y sin perjuicio de si la delegación de Panamá quisiera agregar algo, también hemos hablado informalmente con la delegación de Panamá de ver cómo encontramos algún espacio en la conferencia de los estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que como ustedes saben se va a realizar en Panamá en noviembre, para que allí tenga alguna visibilidad de todo este trabajo que hemos venido realizando en nuestra región en el marco del MESICIC. Es algo que todavía no hemos definido concretamente, pero que hay toda la disponibilidad de la representación de Panamá a facilitar que así sea. Y también debo decir que de Naciones Unidas, la Secretaría de Naciones Unidas nos ha transmitido que están muy abiertos a que nuestro mecanismo tenga allí una presencia. Es algo que con Panamá vamos a ver cómo logramos concretar en las próximas semanas y que también les estaríamos informando. Y por supuesto, las ideas de ustedes son bienvenidas sobre cómo nosotros podemos ayudar a facilitar que eso ocurra y también cómo ustedes también nos pueden ayudar para que eso ocurra y tenga la visibilidad que ustedes como representantes del MESICIC consideren que debe tener. No sé si esto se aparta un poquito del tema y si es preciso lo pudiéramos conversar más en otros asuntos, pero era algo que quería comentar, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Técnica, perdón, a Jorge, México, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Y muchas gracias a mi colega de Estados Unidos. Creo que es un tema también coyuntural, diría yo, aprovechando el foro para comentarles un poco sobre gobierno abierto. Efectivamente, México, en la Cumbre de Londres, el 31 de octubre de este año, asume la copresidencia de esta iniciativa global junto con Indonesia. Y de verdad que para México, México recibe esta copresidencia como el preámbulo, obviamente, de la presidencia que asumiremos el próximo año. Entonces, tendremos este año como copresidentes para promover en la mayor medida esta iniciativa, incluir más a la sociedad y, desde luego, involucrar, invitar a los países que no se han adherido a este esfuerzo, a que si a sus gobiernos les interesa y se los permite, pues son bienvenidos. México se adhirió a gobierno abierto en el 2011, cuando recientemente fue lanzado, y se incorporó como miembro del comité directivo. Hoy día ya son 60 países, si no me equivoco, los que forman parte de este esfuerzo, y de verdad hemos tenido un mayor acercamiento con la sociedad civil, con la misma iniciativa privada. Hemos atendido, recibido, hemos acogido propuestas que nos han sido de gran beneficio para mejorar nuestros gobiernos, y yo espero y los invito de verdad a que podamos incorporarnos a este esfuerzo. Bueno, precisamente esta semana México está trabajando en la elaboración del Plan de Acción 2013-2015, que lo presentaremos en la Cumbre de Londres, y está recogiendo, está realizando nueve mesas temáticas, cada una de las mesas, una es obviamente de contrataciones públicas, otra de gobierno digital, tenemos diferentes temas, se integran por 15 organizaciones de la sociedad civil, también en esta mesa participan dependencias de nuestro gobierno de la República, y la función pública como moderador de la mesa. ¿De qué se trata? Bueno, las organizaciones nos hacen llegar las propuestas, el gobierno busca un equilibrio sobre la propuesta y la asume como tal. Incluso les voy a poner una laminita que también traía. Si visitan esta página podrán ver las propuestas que ya se están asumiendo por parte del gobierno mexicano, toda esta semana, hoy concluyen las mesas, y tengo entendido que se han recibido iniciativas muy interesantes de organizaciones, que no solo participan en gobierno abierto, es donde yo encuentro la relación con el MESICIC, organizaciones que también han participado en la evaluación de México. Entonces, creo que va de la mano, las agendas van de la mano, y encontraremos algunas de las recomendaciones que se hicieron en la evaluación a México, las encontraremos también por parte de la sociedad civil en este esquema de gobierno abierto. De verdad, México asume esta copresidencia con mucho interés, con mucho ánimo, tratará de demostrar liderazgo en los trabajos que se realicen, y el próximo año ya estaremos platicándoles un poco más de cara a nuestra presidencia, cómo atenderemos la línea. Nos sumamos de momento a todo el esfuerzo que hace Indonesia, y los invitamos de verdad a que conozcan un poco más, ahí está nuestra página, y bueno, se acerquen a gobierno abierto. También en el otro punto, creo que mi colega de Estados Unidos me sumaría yo a su propuesta, en la posibilidad de que pudiéramos hacer esa visita de campo que plantea, nos parecería excelente. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, México. ¿Uruguay tiene una intervención? Bien, entonces le agradecemos mucho a México por su excelente presentación. Vamos a continuar. Perú tiene una pequeña presentación también para dar cuenta de los avances, pero como se está haciendo esa intervención en calidad de Perú y no como presidencia, le vamos a pedir al vicepresidente, que es nuestro colega de Ecuador, que por favor pueda acompañarnos en la mesa para la conducción correspondiente. Gracias. 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 Estimados colegas, estimados colegas, yo quería hacer una presentación muy puntual, muy breve respecto de algunos avances importantes que en Perú estamos teniendo respecto al trabajo en la definición con el sector privado en la prevención y combate contra la corrupción. Bueno, solamente recordarles en primer término algo que ya anteriormente se había precisado de cómo es que trabaja Perú en la lucha contra la corrupción. Muy rápidamente para que tengan el panorama completo. Como ustedes saben, en Perú nosotros tenemos una comisión de alto nivel anticorrupción en la cual participan instituciones, 22 instituciones, que están agrupadas desde el sector público, desde el sector privado y la propia sociedad civil. Dentro del sector público están las principales entidades como la Contraloría, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, pero lo importante es que están los tres poderes del Estado. Participa el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y participan los propios titulares. No se admite la participación en este espacio de representantes. Asimismo, participa el sector privado. Nosotros tenemos en Perú cuatro confederaciones o cuatro gremios que son las instancias más importantes de representación empresarial y de los cuatro, dos de ellos están incorporados también en este mecanismo o en esta plataforma de coordinación. Sin embargo, trabajamos muy de la mano con los otros dos que no participan formalmente en este mecanismo. ¿Y esto con qué intención lo hago? Y que esta plataforma ha resultado sumamente enriquecedora en la definición de las políticas que se trabajan, que se plantean a nivel país. Porque hay una forma, una articulación entre el sector público, sector privado y la sociedad civil en la que en un espacio muy parecido a este, definimos cuál debe ser la línea que se debe trabajar. En este mecanismo existe una secretaría técnica muy parecida a la que dirige Jorge y esa es la que está a mi cargo en Perú. Lo que yo me encargo de hacer es coordinar entre todos los sectores, público, privado y de la sociedad civil a efectos de definir las políticas y acciones, sinergias también, entre todos los actores. En este momento la presidencia la tiene la PCM, que es la Presidencia de Consejo de Ministros, es el Poder Ejecutivo, sin embargo esta presidencia es rotativa. La puede tener el Poder Judicial o la puede tener cualquier otra entidad a elección de sus propios miembros. Este no ha sido un tema menor, porque lo que nos ha permitido como país es que ninguno de los, ninguna de las entidades sienta que alguna de ellas está por encima de otras y que se respeta la autonomía de cada una de ellas y que en algún momento pueden llegar a tener la presidencia y la conducción de este mecanismo. Aquí están las funciones que tiene la Comisión y una de ellas, como ven en el segundo check, es realizar la supervisión, seguimiento y actualización del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Este documento, que recientemente ha sido aprobado, se aprobó el 9 de diciembre del año pasado, justo haciéndolo coincidir con el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Este documento contó con la anuencia, el consenso de todos los sectores. Es uno de los pocos documentos que ha sido aprobado y no ha sido criticado ni por la sociedad civil ni por el sector empresarial y todo lo contrario, lo han apoyado. Y nosotros hemos definido cinco componentes fundamentales. Uno primero, como pueden ver aquí, es la necesidad de la articulación y la coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción. Y es que partimos de una premisa, y es que la corrupción no la puede derrotar solamente el Poder Judicial o solamente el Ministerio Público o solamente la sociedad civil. Se requiere necesariamente de la articulación de todas estas instituciones y también, ciertamente, del sector empresarial, que es un componente clave dentro de la lucha contra la corrupción. El objetivo específico 2, o el segundo componente o pilar, es la prevención. No me voy a detener a ello, en ello. Y el objetivo 3 es la sanción oportuna y eficaz. Y dentro de esto hemos incluido nosotros, ustedes pueden encontrarlo en nuestra página web, no voy a detallarlo, pero uno de los principales aspectos en este objetivo 3 es la adecuación de nuestro marco normativo penal y administrativo a los estándares internacionales que guían nuestra actuación, que son la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas y también, aunque no somos parte, no somos miembros, la Convención de Cohecho en Transacciones Comerciales. El objetivo 4 se basa en la promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y el sector empresarial. Y finalmente, el posicionamiento, el trabajo, articulación de dar una buena imagen a nivel internacional de los avances que se están dando en nuestro país en los espacios internacionales anticorrupción. En esa medida, específicamente en lo que tiene que ver con el sector empresarial, se han trabajado un conjunto de medidas que no voy a detallar, solamente mencionarlas muy brevemente, como códigos de conducta para el sector empresarial. Se ha promovido también pactos antisoborno, pero aquí nosotros no estamos buscando que hayan pactos antisobornos como meras declaraciones que finalmente no tienen ninguna posibilidad de, no tienen dientes. Y lo que hemos buscado nosotros es que estos mecanismos, estos pactos antisobornos, sí tengan formas que den resultados a la ciudadanía. Y hubo, nosotros tenemos en este momento un solo pacto antisoborno que ha sido en el ámbito de la salud, porque es uno de los más difíciles y los que mayor riesgo o vulnerabilidad presenta. Y tuvimos un tema muy importante en el que, por colaboración del sector empresarial, detectamos a una empresa muy grande que estaba realizando acciones indebidas a efectos de lograr un contrato con el Estado y cuando ya estaba a punto de lograr un contrato de casi 30 millones de soles, que vienen a ser unos 10 millones de dólares, un poquito menos quizás, un poquito más quizás, se logró parar esa contratación y evitar un acto de corrupción. Eso fue reconocido mucho desde el sector empresarial y a partir de esto se ha logrado inclusive que el sector empresarial nos apoye con la compra, bueno, nos apoye, apoya al Ministerio Público, al sector público, en la compra de equipos como son grabadoras, equipos espías, para fortalecer las actividades u operativos anticorrupción que se realizan desde el Ministerio Público. Se está trabajando también en la modificación de la Ley de Gestión de Intereses, ya existe un proyecto de ley en el Congreso. Se creó también un registro de visitas en línea que nos permite saber qué empresarios y qué miembros de la sociedad civil visitan a algún funcionario de cualquier entidad pública. Ustedes pueden encontrar en línea, si entran por ejemplo a la presidencia del Consejo de Ministros, pueden saber en este momento qué persona está visitando en este mismo momento al Premier, al Presidente del Consejo de Ministros o a cualquier ministro también, si es que se trata de una persona natural, si es un funcionario, si es un empresario, a qué empresa pertenece, por cuánto tiempo lo visita y cuál es el tema que quiere abordar. Esto ya está en implementación en todo el Poder Ejecutivo, estamos todavía trabajando con el Poder Judicial, ahí es un poco más complejo, pero tenemos también, estamos en pleno trabajo respecto a ello. Hay otros, bueno, la publicación de contrataciones directas o menores a tres UITs, que son contrataciones muy pequeñas que buscan, que antes no se publicaban, pero que a partir de un acuerdo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, todas las entidades están obligadas a publicar en su página web cuáles son estas contrataciones pequeñas, porque normalmente a través de estas contrataciones pequeñas se lograba burlar muchas de las reglas que estaban contenidas para contrataciones de mayores montos. Y finalmente algo importante ha sido construir un registro de empresas sancionadas, que también lo pueden encontrar en la página web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, en el que, bueno, anteriormente se publicaba la lista de empresas sancionadas e inhabilitadas para contratar con el Estado, pero no se decía por qué tipo de infracción habían sido sancionadas. Y claro, habían algunas sanciones que eran temas meramente administrativos, se había cortado el contrato o no había podido cumplir por alguna razón netamente administrativa, pero no se diferenciaba de aquellas infracciones que sí aludían o que tenían un contenido más bien doloso de engañar a la entidad pública, como es, por ejemplo, presentar documentación falsa. Hoy está discriminado el tipo de infracción y se puede ver claramente qué empresas son las que han incurrido en estas actividades o en estas acciones indebidas. Y luego, y esto es lo último que quiero referirme, es al proceso de incorporación del Perú ante la OSD. Nosotros seguimos muy de cerca el proceso chileno, mexicano, colombiano, el de Brasil también, en la ruta que han seguido específicamente en lo que se refiere a la participación en el grupo de trabajo de cohecho en transacciones comerciales. Y en esa línea, nosotros como país solicitamos nuestra incorporación en este grupo de trabajo y también la adhesión a la convención de cohecho en transacciones comerciales. Sin embargo, permítanme aquí compartir con ustedes cuatro observaciones que nos hizo el grupo de trabajo y que hoy día están ya en proceso casi casi de subsanación. Una primera que nos observaron fue aclarar cuál era la política de extradición para efectos del tema de cohecho internacional. Porque se tenía conocimiento de un caso, y lo voy a decir abiertamente porque fue un caso de conocimiento público, lo pueden encontrar ustedes en los medios, de un ex juez israelí que había cometido actos de corrupción muy graves en su país, en Israel, y que una vez advertido este hecho en Israel e iniciado el proceso, este señor no tuvo mejor idea que fugar a nuestro país, a Perú. Y ahí, a pesar de que el Ministerio, perdón, el Ministerio Público que tiene la autoridad central en materia de extradición, y a pesar de que el Poder Judicial ordenó y dispuso que el camino estaba abierto para la extradición de este señor, lamentablemente en el gobierno anterior se decidió, mediante una resolución suprema que la firma del propio presidente, se decidió no otorgar la extradición sin dar ningún fundamento ni sustento, explicando por qué se apartaba de la decisión o del sustento del Poder Judicial. Esto fue muy mal visto en nuestro país y fue ciertamente observado en varios espacios internacionales. Quiero comentarles que en febrero de este año, en el espacio de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, este tema fue evaluado y se decidió, contrariamente, bueno, hubo muchas posiciones encontradas, el tema de la seguridad jurídica, pero también el hecho de dar una imagen a todos los países hermanos, a toda la comunidad internacional, en el sentido de que Perú no solamente tiene una voluntad firme en luchar contra la corrupción, sino también de dar el mensaje de que Perú no es un refugio para ningún corrupto. Y por esa razón es que se tomó la decisión de revertir esto y se expidió una nueva resolución suprema, dando luz verde, aceptando la solicitud de extradición de Israel, y este señor hoy día se encuentra ya en Israel enfrentando la justicia de su país. Un segundo punto que nos observó la OECD fue la modificación que debíamos modificar nuestro Código Penal a efectos de que se pudiera decomisar no solo el producto ilícito en el caso de un cohecho, sino también el valor en el caso, en caso que el producto ya no exista. Seguramente en sus países rige una similar regulación en el sentido que lo que se va a decomisar es el producto ilícito del acto cometido, del delito, de la infracción penal, pero en el caso de Perú no se preveía la posibilidad de que en caso el bien hubiera, o el producto hubiera desaparecido porque se vendió, porque se transformó, o simplemente lo quemaron, que la administración de justicia pudiera ir en contra de un bien o de cualquier otro bien, es decir, del valor inclusive en términos monetarios, en virtud de la comprobación de que hubiera el ilícito, que efectivamente el ilícito hubiera sido cometido. Recientemente, hace no menos de un mes, hemos logrado la modificación del artículo 102 del Código Penal que nos permite hoy que la administración de justicia pueda ir en contra de inclusive, bueno, del valor del producto ilícito. Esto ha tenido un avance, representa un avance enorme para nosotros y hemos ya dado a conocer también en las esferas internacionales este avance y el cumplimiento también de normas internacionales. Luego, en el punto C, también nos plantean que se incorpore la multa, es decir, la sanción pecuniaria en los delitos de corrupción más graves en el Perú. Actualmente Perú solamente tiene prevista la sanción pecuniaria, obviamente, además de la sanción de la pena privativa de libertad, tiene prevista la sanción pecuniaria para el delito de cohecho específico, que alude básicamente a los magistrados, peritos, abogados, pero no la tiene para otros tipos penales que son graves dentro de lo que nosotros denominamos delitos de corrupción. En ese sentido, desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, desde la secretaría que yo coordino, se propuso una modificación y quiero decirles que también recién la semana pasada tuve la grata noticia que a nivel del Congreso ya se ha logrado un dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y está muy pronto a entrar en el Pleno del Congreso para ser aprobado. También esto ha sido recibido con muy buenos ojos por parte de la comunidad internacional, particularmente de la OSD. Y finalmente, el tema más difícil es el de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. A mí me resulta muy interesante ver el avance que ha tenido Brasil. Voy a estudiarlo con mucho mayor detenimiento, porque nosotros para esos efectos estamos trabajando con el sector privado, con los cuatro más grandes, como les dije, gremios, y justamente el 28 de septiembre vamos a tener un evento internacional con el auspicio de Eurosocial, que es parte de la cooperación de la comunidad europea, y donde vamos a tener la grata participación de un experto chileno que es Jean-Pierre Matus, que es de la Universidad de Chile y ha apoyado mucho el proceso chileno. Vamos a tener a Carlos Aires, que trabaja en ETOS, ya tenemos su compromiso, y también tenemos a una experta de Colombia, que es Alma Balcázar, que entiendo también ha apoyado mucho en este proceso, además de otros especialistas. Pero esto quiero decirles que es un esfuerzo compartido con el sector empresarial. El sector empresarial tiene cierto temor y le genera cierta urticaria, el componente o la palabra penal. Entonces, hay ahí algunos temas todavía que tenemos nosotros que trabajar. De ahí mi pregunta del día de ayer que le hacía a Brasil, pero en todo caso quería comentarles que vamos en muy buena línea en el trabajo que nosotros venimos haciendo, y me parecía importante comentarles, porque voluntad política la hay, la coordinación la hay, y creo que eso va a redundar en resultados muy prontos para nuestro país. Efectivamente, como ayer Lía mencionaba, a Lía también muy probablemente la vamos a tener en el evento del 28, tuvimos, fuimos nosotros anfitriones del evento PASI regional, que fue para América Latina, fue un gusto para mí, en realidad, como coordinadora de esta Comisión Anticorrupción, tener la coordinación y en la que participaron 30 de los más importantes empresarios en nuestro país. En fin, eso es lo que yo quería comentarles respecto del trabajo que venimos haciendo Perú con la mayor seriedad y con la mayor vocación de servicio para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a la experta de Perú. Nos alegramos con gran sinceridad por los avances que están presentando. Si es que hay algún comentario, alguna pregunta de los compañeros delegados, Bolivia, y aprovecho para darle la bienvenida a la señora ministra. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto volverlos a ver y volverlas a ver. Sí, felicito el trabajo del Perú, por supuesto. Nos hubiera también encantado hacer una presentación de todos los avances en Bolivia y ojalá tengamos esta posibilidad pronto. Yo quiero retomar algo que ha dicho la representante del Perú, que es algo que es muy importante. El hecho de que absolutamente yo creo que todos los países nos hemos empeñado en tener una legislación interna acorde tanto a la Convención de Naciones Unidas como a la Convención Interamericana. Nosotros, como ustedes saben, ya tenemos cuatro años con la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que recoge ambas convenciones y recoge sobre todo el pedido del pueblo boliviano de luchar frontalmente contra la corrupción. Sin embargo, también quiero expresar en este espacio que eso no es nada fácil, porque hay una reacción totalmente adversa a una lucha contra la corrupción y lamentablemente no hemos recibido el apoyo a nivel internacional también en esta lucha que nos hemos empeñado. Algo que hacía referencia a la representante del Perú de decir, hemos expulsado a este juez israelí. Sin embargo, nosotros en Bolivia, ustedes saben que tenemos ya más de 80 sentencias por hechos de corrupción, hemos recuperado dineros para el Estado, pero hay algunas personas acusadas y hasta sentenciadas por hechos de corrupción que han buscado refugio en nuestros países vecinos y lamentablemente les han dado refugio. Y están allá con todo lo que significa realmente un apoyo de senadores, diputados, teniendo una vida de lo más cómoda con los recursos del Estado boliviano. Entonces, ahí nosotros realmente también pedimos que lo que decimos en estas reuniones se cumpla. Lo que venimos a plantear aquí se haga. Con el Perú hemos tenido una muy buena experiencia. Dos personas de alto rango, exautoridades, han fugado al Perú, un exministro de gobierno y un ex prefecto del Departamento de la Paz. Y una vez que se han refugiado en el Perú, han sido expulsados. Y las autoridades peruanas nos han ayudado y nos han apoyado a que estas personas estén donde estén, están en la cárcel. Están privadas de libertad. Entonces, no sucede lo mismo con todos los países, lamentablemente. Hay muchos países en los cuales estas personas tienen protección, incluso de las propias autoridades, de máximas autoridades de esos países. Entonces, creo que este es un tema que lo debiéramos reflexionar más en la práctica que simplemente en los papeles. Esa es una posición que tiene Bolivia, es una posición que la ha venido reclamando por mucho tiempo. Aquí también hemos enviado información al MESICI, que hemos pedido apoyo, hemos estado reclamando esta posición, porque en lo particular Bolivia piensa que la lucha contra la corrupción tiene que venir acompañada absolutamente de todo el respaldo normativo a nivel internacional, pero también de una voluntad expresa. En mi país hay, por supuesto, una voluntad política firme en la cual intervienen todos los órganos del Estado. Hay un trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos siete años de respuesta al pueblo boliviano en la lucha contra la corrupción, porque nosotros nos debemos al pueblo, pero no vemos ese mismo acompañamiento de parte de algunos países que están en la región. No vemos el acompañamiento muchas veces también de las entidades a nivel internacional en ese sentido. Entonces, nos hemos planteado varias veces incluso de qué sirve venir a las reuniones a decirnos que lo hacemos maravillosamente bien, si en la práctica en realidad no hay nada. Entonces, quería aprovechar eso y aprovechar que tengo la palabra para invitarles el día 8 de noviembre en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Estamos haciendo un evento de la CELAC, de Máximas Autoridades de Lucha contra la Corrupción. Espero poderlos recibir y poderlas recibir. Ya hemos pasado toda esta información a la presidencia pro-témpore que la tiene Cuba y esperamos contar con la presencia absolutamente de todos los que pertenecen a la CELAC en este evento en Cochabamba, que va a ser importante. Vamos a tratar el tema de hacer fundamentalmente también, de ver los avances que tenemos como región y el tema de tener un trabajo específico como región de percepción ciudadana en la lucha contra la corrupción. Porque nosotros, como ustedes saben, tenemos una posición muy clara en relación a transparencia internacional. Muchas gracias. Gracias a Bolivia. No sé si Perú quiere hacer algún comentario al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Daríamos por concluida entonces la... No, todavía no. Uruguay. Quería... Un tema que yo ya había hablado hace unos días, que nos había tocado cuando ingresamos a la Junta de Transparencia y Ética Pública, unas ventas ficticias y bastante grandes de la Armada Nacional y que provocaron, a raíz de la apertura de las declaraciones juradas, si ustedes se acuerdan que hablamos y dijimos que cuando entramos a la Junta nos encontramos con ese gran expediente de la Marina para que se investigara. Allí en eso había intervenido un par de hermanos de apellido Trostovsky, de origen israelí. Cuando fueron a buscarlos, se habían ido para Israel. A Israel no lo ha entregado todavía, pese a que han pasado cuatro años. Niega porque no extradita ciudadanos naturales. Entonces, un poco también lo que dicen los papeles es una cosa y lo que ocurre, pues fue un delito muy, muy grande. Hay comandantes de la Marina presos y sin embargo esta gente que era quienes realizaban las maniobras de ventas ficticias, facturaban sin entregar los productos, etcétera, están gozando de buena salud en Israel. Para confirmar un poco lo que decía la Ministra recién. Muchísimas gracias y devolvemos la presidencia. Bien, colegas, vamos a continuar entonces con lo que está previsto en nuestra agenda. Tenemos previsto el inicio de la revisión final y aprobación de los cinco informes por país. El orden en el que van a ser revisados es el mismo, obviamente, en el que ha sido parte el análisis durante estos cinco días. Entonces, empezamos con la revisión del informe de Panamá. Gracias. 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 Gracias.